Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mar del Fútbol, esta vez para repasar la derrota de Aldo Sibi ante Brown de Adrogué por 2 a 0. Al minuto de juego ya caía el tiburón con este gol de Patricio Vidal. El ex independiente le ganó muy fácil en velocidad a Emanuel Iníguez y definió ante la salida de Lucas Bruguera. Esos primeros 15 minutos de Aldo Sibi fueron muy flojos, con Brown recuperando la pelota en mitad de cancha y llegando rápidamente al área de Bruguera, llevando mucho peligro, como estas jugadas que vemos en pantalla, y el tiburón que le costó muchísimo adaptarse al partido. Recién un rato ya transcurrido del primer tiempo, Pereira tuvo este remate que se fue apenas elevado, pero a los 34 llegó el segundo de Brown con otro tanto de Patricio Vidal, que arrancó la contra, abrió la cancha, recibió el centro y cabeceó de forma excelsa al primer palo de Bruguera. El tiburón tuvo esta jugada clarísima y poco esperada, un tiro de Turraca de media distancia, apenas sacó del medio el equipo de Quirós y Riaño que no pudo cabecear con fuerza, ya que la pelota lo agarró abajo, no saltando. Luego también estuvo esta jugada de Rufino Lucero, que atajó el arquero y luego Riaño se perdió el rebote. Lo cierto es que el tiburón al segundo tiempo llegó con otra cara, si bien TT Quirós no hizo cambio, los primeros 5 o 10 minutos fueron positivos de Aldo Sibi, tuvo esa chance clarísima de Curuchet, pero Quirós hizo 4 cambios y desarmó un poco lo que había construido el equipo en ese primer instante del segundo tiempo. Ya luego no hubo mucho tiempo para que Aldo Sibi se pudiese recomponer y terminó sufriendo una derrota muy dura. Próximo partido ante Chacarita, el domingo que viene a las 15.30. Muchas gracias por ver el video.